a ver tenete tac uno tiene la bomba y otros tienen que escapar de ello y hay que vigilar a los que tienen la bomba como ese no me sigue no me sigue está de la bomba así no mierda metíle la teneta de él vamos escapadita hijo de puta ni hubo este lugar bueno acá nos quedamos en algún momento voy a salir igual en algún momento voy a salir de acá ay qué susto no es esa skin no patricio buscamos nueve me puede tocar a mí ahora muchas probabilidades puta madre no vemos hijo de puta como me alcanzó hijo de mi toma la concha ahora son dos contra uno no vale toma ahora esconderse va a no ser que me toque que no creo que me toque de vuelta pero bueno no nos te pearon todo el medio dale acepta la bomba no vamos a jugar unos lucky wars bueno esto depende mucho de la suerte así que vamos a ver que sale bueno al parecer salió esto yo no te puedo creer ahora si vamos a ver que sale hay que tener suerte ponchalo era una bruja eh esto que es varita de invisibilidad what the fuck siguiente uh algo bueno estamos equipados full oro what the fuck quien usa oro eh bueno nos morimos los dos oh vale vamos suerte ayudame eh ni tan mal esto casi rayo no no mira lo que me sale la co puta madre algo peor no me quiere salir rayo muéranse bueno che a ver si tengo algo de suerte bien un arco vamos armado de diamante se activa se activa al conectarse colocarse en el suelo dios boludo creo que tengo dislexia uh ahí acá hay más lo que trampa como no ok uno se vivió no hay nadie acá todos son lucky trampa uh esto tiene más pintas una trampa uy dudoso el que no arriesga no gana ¿qué es esto? ¿mereces? ¿cuánto la marca? no ok un party games ok empezamos tenete tag uh la puta madre vengo de jugar esto así que estoy jugando no ah lo maté ah no viene seca concha lujo uy no porque a mi no a mi no ah un loco morite lo maté eh lo maté que bueno que sos yo la silla va esto tiene copy no porque hijo de puta la concha de tornada hijo de mil puta sos un tarado ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¡se me bugeó! la repu uy este este me tiró de mapa hijo de puta ¿qué es esto? sí ¿qué es esto? Gracias por ver el video.